Hello everybody, today te voy a enseñar vocabulario para describir la personalidad de una persona, vocabulario un poco más avanzado. Primero, si alguien es ambicioso, puedes decir que son ambitious. I'm an ambitious man. Si alguien es muy organizado, puedes decir que son organized. I'm disciplined and organized. Si alguien es ingenioso, puedes decir que son resourceful, resourceful. He's an extremely resourceful man. Si alguien es muy fiel, puedes decir que son faithful, faithful. You've been a good and faithful servant. Si alguien siempre está o hoy es tan entusiasmado, puedes decir que son enthusiastic, enthusiastic. I know you're enthusiastic.